¿Cómo están Geeks? Yo soy VirtualGeek, aquí reportándome Y esto creo que va a ser una cosa de una sola vez, sinceramente Vengo medio reventado de pensar cómo hacer el guión de la review de Doomsday Clock En serio, si no la he sacado, no se preocupen, va a salir pronto, si no, ahí está el video Pero... Es que esa review es muy tediosa de todo lo que tiene que hacer Con toda la metafísica y todo eso Pero... Tengo que sacar este cómic Porque en serio, en serio, me encanta esta serie No sé ni siquiera cómo hacer una review Porque es algo completamente diferente a lo que he leído Por la manera experimental que hace las cosas, el lenguaje y todo eso Así que creo que esto va a ser más como una experiencia Y pues depende de cómo le vaya el video Tal vez haga los siguientes arcos Ahorita está en la mitad de un arco nuevo En lo que yo estoy haciendo esta review Pero... Por mientras vamos a hacerlo así Porque... Uy, esto es algo un poco complicado para mí Así que... Hellblazer Escrito por Simon Spurrier Y dibujado por Mauricio Takara Y Aaron Campbell John Constantine volvió del infierno Así es, volvió de New 52 para su nueva serie Sí, chicos, aquí también hacemos chistes Por favor, ríense Dependo de eso para comer Y tengo que decirles que este va a estar Es muy bueno Es muy bueno Literalmente todo empieza con muerte, destrucción, traiciones y magia oscura Literalmente una típica tarde para Juanito Constantino el exorcista Puedes ver cómo es que John está tratando de salvar al mundo Mientras sigue siendo el maldito hijo de puta que es De amor, no cambies, por favor Como siempre, él solo se preocupa por sí mismo Tanto que viajó del futuro O de otra dimensión No, no digan, es parte del secreto Solo por asegurarse que vayas a vivir a esta Y tratar de darle un favor Ah, por cierto, ese es el gancho de la serie Es todo lo que está pasando en cada arco Ese yo amiguito de ahí Va a salir en todos los cómics solamente para que podamos ver el misterio Que no sabemos exactamente qué está pasando Pero ahí está Y pero el problema es que no sabemos si él es malo Sinceramente Puede que, bueno, ya saben, es John Constantine Pero no sabemos si es malo tipo Déjame robo unos cigarrillos O déjame invoco un clan de demonios Para que puedan convertir mi fantasía Gentile en una realidad Espero que sea la segunda Como siempre, con John No sabemos qué es lo que quiere realmente Más que salvar su propio pellejo Y aquí Oh, Diosito Santo Las consecuencias son reales Cada error, traición y cigarrillo Puede meter a John en un problema muy grande Como por ejemplo Hacer un salto a través de una nueva realidad Eso es algo que me gustó Porque lo están poniendo ahora en un mundo tecnológico Que es en la época actual Y pues eso le está causando Unos ciertos problemas Pero solamente con su labia es Ah, me encanta ese acento que tiene Lo puedes leer en las páginas Y lo hace salir de tantos problemas Y lo hace sentir tan bien Ah, amo este cómic En serio, amo este cómic Es demasiado original Es carismático Es sucio Y es británico El mejor humor El mejor humor Que puedes encontrar Pero, claro Esto es una serie de Hellblazer Que significa que Los demonios La oscuridad La depresión Los problemas El cáncer Todo lo que le preocupa a John En una realidad en la que él vive Que es tan desastreosa y horrible Están presentes Y empezamos con Ah, no es spoiler Pero Ah, la muerte de Chaz Y las apariciones espectrales Que tiene el primer arco Ah, me dolió un poco Ver a Chaz Cómo se fue Porque, pues Yo sí lo leí Cuando yo lo leía Lo conocía en los cómics de Hellblazer Y era un buen personaje Ah, pero Pensemos que se fue para mejor Y la manera en que se fue Literalmente levantó al dedo John Antes de irse Ah, el dibujo Aquí es Muy bueno Cambia conforme los arcos Eso sí Pero cada arco Le queda perfecto Cada línea que están haciendo El primero es para presentar Toda la historia Ese es el primer número De todo lo que va a ser Para presentar Al nuevo John Constantine En estas series Que, por cierto Son de Summer Universe Y también ya sale en Lucifer Y va a salir en otras series Y luego tenemos El segundo arco Que muestra unas líneas Tan vulgares Y grotescas Pero Lo amo Me encanta Y ahorita El último arco en el que están Pues es algo hipster Y los tazos Y los colores Se ven perfectos Para esta historia Me encanta Por cómo se va Haciendo los colores pastel Con la historia Porque hace que contraste Un poco con lo que es John Constantine Y va perfecto Con esta línea Que eso Tal vez lo cubra en otro video Pero Ahorita continuamos con esto Esta serie No es el Hellblazer Que conocíamos antes O sí Bueno Desaparecieron completamente En The New PP2 Porque esa cosa Es una abominación de Dios Pero el Hellblazer original Todavía no llega a ese punto Todavía no llegamos A ese nivel de presión Como fue con La Familia Real Ese cómic De La Familia Real Se lo recomiendo mucho Por favor Léanlo Solamente si no son Tan sensibles Porque ese sí está Algo pesado Hay una advertencia ahí Pero Traten de leerlo Recomendado 100% Calidad de cómic Pero Sí va subiendo Va escalando Va escalando Va escalando Tratando de poner los problemas Cada vez más de frente Lo grotesco que puede ser Y el humor de Constantine Para hacer las cosas Hace que cada cómic Y cada página Se sientan muy bien Y muy querido En serio Me gustó mucho este cómic Por favor Chéquenlo si pueden Solamente Ahorita van Siete números Con eso que se tuvo La inventa Así que Revísenlo Chéquenlo Darko Muchas gracias Por presentarme este cómic En serio Me trajiste un regalo El infierno A esta tierra Y lo adoro Y lo adoro Lo adoro Lo adoro Tanto Por favor Revísenlo Así que Bueno John Constantine Regresó al infierno Y ahora los demonios No lo quieren de vuelta Así que Tengan cuidado con eso Muchas gracias Por ver este video En serio Me hace muy feliz Y se de repente Despegó un poquito El canal Y se siente Muy bonito Que los comentarios Que ponen Las cosas que Están diciendo Los likes Todo Muchas gracias Muchas muchas gracias Aunque voy a acabar De agradecérselos Si tienen alguna idea Quieren algo Porque también jugamos Aquí videojuegos Quiero Conseguir unas cosas Para jugar De un eternal Así que Si tienen alguna idea Quieren hacer algo Con mucho gusto Pueden poner en los comentarios Y yo lo voy a revisar Ustedes Traten de ponerme Algo que me haga sufrir Me gusta sufrir Por ustedes Y bueno A Mauri Un saludo Si estás viendo el video Porque yo sé que Te gustan mucho estos videos Muchas gracias Y yo soy Virtual Geek Camil fuera Los amo Mercados Me gusta sufrir Me gusta sufrir Teangs Teрах Me gusta sufrir Me gusta sufrir rank identidad Te siento D Mil Quiero